Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Y que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mis mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti Ni en la tu extrañera chita Sola por instinto sabiendo amarte Sola amarte siempre con te No puedo dividirme ya entre tú y mis mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No, mi vida no, no con tu amor Porque eso te daré No vivo, no soño, no Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía Mi Yuri que es el último Es mejor si no me confío Chercodino te inoñiste dando reflexo Más todo esto no me basta Ahora crezco No, mi vida no, no aguanto amor Hoy regreso, quédate No vivo, piú, no soño, piú Tengo miedo, ayúdame No puedo dividirme ya entre tú y mis mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Dame la oportunidad de estar contigo Dame la oportunidad de estar contigo Me pregunto qué voy a hacer Dame la oportunidad Dame la oportunidad de estar contigo Espero que sea un sueño Dame la oportunidad Pero que no, 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 no puede ser realidad No, mi vida no, no con tu amor Hoy regreso, quédate No vivo, piú No soño, piú Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía Mi Yuri que es el último Es mejor si no me confío ¡Vale! Si no me toque www.yurrica.org www.yurrica.tv Furrio Incristo Lковas ключas Cuatro los file Gracias.